Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de repasos del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión vamos a repasar la unidad número 7, el boom latinoamericano. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y también decirles que en el comentario que está abajo pueden encontrar la versión demo de esta presentación que se utiliza para repasar las obras y la introducción del curso de AP Spanish Literature and Culture. Y también, si quieren adquirir la versión completa, la pueden encontrar en la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers. Entonces, vamos a avanzar hacia el boom latinoamericano. Bien, como siempre, en este ciclo de repasos vamos a tener algunas palabras claves que nos van a ayudar un poco a sintetizar el contenido de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos está diciendo el buen Julio Cortázar. Es hora de que América Latina tenga voz propia y supere narrativas criollistas, herencia del realismo europeo. Queremos novelas y cuentos que expresen nuestras preocupaciones políticas con identidad nacional-regional y jugar con lo neofantástico, relismo mágico y neorealismo. Retomando de la vanguardia la polifonía y tiempos no lineales. Bien, pues aquí tenemos algunas palabras claves. Estamos hablando de identidad latinoamericana, nacional-regional. Estamos hablando de neofantástico, relismo mágico, neorealismo, polifonía y tiempo no lineal. Vamos a retomar estas palabras, estos términos, en la explicación que vamos a tener. Bien, primero vamos a ubicarnos un poco en el contexto histórico. Mientras estaba la vanguardia, y recordemos teatro y poesía, del siglo XX y tal, la censura literaria en España era intensa. Estamos hablando de que entre el año de 1939 hasta 1975, mientras estuvo vivo Franco, el generalísimo Francisco Franco, se da entonces la censura. La censura obviamente tenía en gran parte relación con aspectos políticos, pero también todo el tema de la sexualidad, la forma de vivir los afectos y tal, estaba censurado porque tenía una perspectiva fascista conservadora. Entonces, esto va a ser importante, ya vamos a ver por qué. Tenemos la Revolución Cubana del año de 1959, que también es un hito importante para el boom, ya vamos a retomarlo. La Escuela de las Américas, que se había fundado en el año de 1963. La Operación Cóndor, que va a durar desde 1975 hasta los 1900, y el caso Padilla de 1971. Ok, vamos a empezar a entender esto. Primero, el boom se le considera que duró de 1960 a 1970, digamos. Esto es como una aproximación. Y se le conoce como un fenómeno editorial. Y voy a tomar acá también la libertad de agregar a esta persona, a Carmen Balcels, española, agente literaria, que va a ser también de extrema importancia. Aquí ahorita, resumido, está el boom. Vamos a entender. Primero, un número uno. El boom no es un fenómeno, perdón. El boom no es una corriente literaria. El boom no es una época histórica. Ni un movimiento literario. El boom es un fenómeno editorial, que surge a partir de diferentes variables que se van a sumar. La primera de ellas, evidentemente, la existencia de un grupo de escritores varones, porque solamente hombres fueron visibilizados durante el boom, lamentablemente. Y no es que no existiesen mujeres escritoras excelentes para la época o precursoras, como por ejemplo María Luisa Bombal, una de las precursoras del ritmo mágico, por mencionar una, pero también está Elena Garro. Y, sin embargo, son hombres los que se estaban visibilizando durante el boom. ¿Qué pasó? Bueno, en principio, volvamos al punto. Habían varios hombres que estaban escribiendo, muchos de ellos fuera, incluso de su país, como Márquez, que estuvo en Estados Unidos y luego México, el mismo Cortázar, que estaba en Francia. Estos escritores estaban buscando desarrollar una literatura que, de alguna manera, estaba vinculada con la identidad latinoamericana, pero también explorando nuevos formatos. De alguna manera, influenciados, y ellos mismos lo confiesan, por escritores norteamericanos, que habían estado, en Estados Unidos, también en Francia, moviendo la literatura hacia otros derroteros. América Latina, en general, estaba todavía sumida bajo la influencia del criodismo y el costumbrismo, que básicamente es una herencia del realismo europeo, como lo menciona Cortázar en este diálogo, donde las obras hablaban mucho de las costumbres de los campesinos, campesinas, la gente rural o semi-rural, una descripción realista, algún drama y tal. Luego también tenemos el realismo social revolucionario, en el caso, por ejemplo, de Mariano Azuela, con los de abajo, y un poco esa era la tendencia, de alguna forma. Digamos que había todavía mucho el legado de Quiruga, de alguna manera, ese tipo de cuento. Luego el criodismo, el costumbrismo, estaba bastante dentro del legado literario latinoamericano. Estos escritores, Julio Cortázar, Gaviria García Márquez, Carlos Fuentes, y antes de ellos, Juan Rulfo, van a estar explorando una literatura que juega con la fantasía, que juega siempre con el realismo, pero va agregando elementos fantásticos o neofantásticos. Y esta búsqueda es precisamente una manera de poder explorar más allá de ese legado criodista, costumbrista. Ahora, también responde a un contexto histórico político en particular, sobre todo los exponentes del boom. Vamos a diferenciar. En la unidad 7, el boom latinoamericano, con el College Board, tenemos una suma, o una mezcla, mejor dicho, de tres momentos. Están los precursores del boom, es decir, autores que estaban escribiendo antes de que el fenómeno editorial existiese, y por antes me refiero a bastantes años antes, que se convierten muchas veces en referentes de los escritores del boom, que son realmente las voces de esa generación, como Garry García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre otros, todos varones, y los que sería después el post-boom, que tenemos en ese caso a Isabel Allende. Ok, vamos por partes. Vamos al fenómeno en sí. El fenómeno, entonces, primero parte de estos escritores que estaban desarrollando una escritura muy vinculada con la identidad latinoamericana, y que exploraba con lo fantástico, lo neofantástico, el neorrealismo, partiendo de la influencia de literaturas extranjeras, como Estados Unidos o Francia. Bien, luego, tendemos de que hay una respuesta, una reacción, en cierta forma, con este tema de la identidad latinoamericana, a un momento político complejo. En principio, Estados Unidos, con la intervención política, incluso militar, en América Latina, que ya venía siendo denunciada por José Martí en Nuestra América, por Rubén Darío Moda Roosevelt. Bueno, acá ya está totalmente cimentada, y hay, evidentemente, una incidencia directa en la política interna de diferentes países desde Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Escuela de las Américas, importante institución que va a marcar esa influencia hacia los diferentes estatistas y militares de la región. La Operación Cóndor, entre los casos más famosos, estaría la intervención en la deposición de Pinochet, perdón, de Allende por Pinochet en Chile, y también otros golpes militares en Guatemala, por ejemplo, con Jacobo Arbenz. Ahora, la Revolución Cubana se convierte entonces en un faro de esperanza. Antes de que todas estas operaciones, digamos, o estas instituciones empiecen a funcionar, Cuba se convierte para muchos escritores en un rayo de luz. Otra cosa es lo que luego sucede, ¿no? Pero, en principio, ellos consideran que lo que está pasando en Cuba es lo que debería de pasar en Latinoamérica. Una búsqueda de libertad, un reforzamiento de las identidades culturales propias, y entonces ellos convierten esto en un elemento que, de alguna manera, lo va a marcar a todos. Por eso se habla de 1960 como el inicio del boom, en parte por ese amalgamiento ideológico o ese pensamiento de que esto estaba o se debía de fortalecer la identidad latinoamericana. Sin embargo, en 1971 se considera que por ahí va cerrando el boom. Fíjense que se cierran en 1970 según lo que yo tengo acá, pero el 71 sería como ya el colmo, que es cuando ya hay una separación sobre la Revolución Cubana y una desintegración un poco de todos estos que se habían unido de alguna forma por Tázar, Márquez, Mario Vargas Llosa particularmente. El caso Padilla es el de un poeta, Padilla, que en Cuba, después de haber recitado un poema crítico hacia el sistema, es encarcelado. Y esto genera entonces una división entre estos intelectuales que apoyaban mucho a la izquierda, que tenían, insisto, la Revolución Cubana como el faro de luz de libertad, y van a empezar a separarse. Con algunas excepciones como Gabriel García Márquez. Entonces, digamos que sí había elementos ideológicos detrás, pero el boom en sí es un fenómeno editorial. Y esta señora que está acá, Carmen Bacels, va a ser muy importante. Volvemos a la censura literaria en España, en España franquista. En ese momento, entonces, no se podía sacar muchas obras nacionales o todos tenían que pasar por la censura. Entonces, no había mucho espacio para la originalidad, la creatividad. Carmen Bacels empieza a identificar a estos escritores que están publicando obras como Rayuela, Cortázar, o Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez, o La Ciudad de los Perros, de Mario Vargas Llosa, entre otras, y empieza a proponerle a Six Barral, en España, a la editorial, que los publiquen. Y efectivamente, van a ser el éxito. En un momento en que la literatura estaba censurada y por ende muy disminuida en España, estos libros se convierten en un boom. Efectivamente, la gente los compra, los lee, aquí hay algo nuevo, hay algo novedoso y de repente Latinoamérica se vuelve nuevamente, igual que con el modernismo contra Wendario, en el faro de creatividad, en el espacio novedoso. Estos escritores, sus obras, primero vendidas en español y luego traducidas a múltiples idiomas, se convierten en entonces en lo que se le va a denominar el boom latinoamericano. Por eso se habla de que es un fenómeno editorial, mucho, mucho, mucho tiene que ver con el tema de que estaba la censura de Franco en España, el tema de que Carmen Balcels, de manera muy inteligente, detecta a estos escritores y obras que son novedosas en ese momento, que están construyendo nuevas maneras de construir la realidad y la identidad latinoamericana. España lo va a gozar, lo van a vender mucho y luego se va a convertir en un fenómeno mundial. Bien, hasta acá entonces entender el boom que tiene connotaciones políticas, connotaciones editoriales y obviamente en una circunstancia muy adecuada. ¿Por qué no se publicaron mujeres? Bueno, de nuevo, aquí tenemos, estamos hablando de patriarcado, machismo y no es que la gente tuviera, digamos, una agenda específica para no publicar mujeres, pero simplemente siempre se consideraba que los autores varones tenían mayores posibilidades de venta y producción y se fijaron en esto, hombre, y no en las mujeres que estaban escribiendo en esa época. Hoy por hoy, ahorita, actualmente, tenemos la buena noticia de que incluso se habla ahora del nuevo boom latinoamericano que está compuesto por mujeres. Aunque esto está muy en debate, las mismas escritoras como por ejemplo Mariana Enríquez de Argentina dice que ella quiere escribir y punto y que no necesariamente estar siendo catalogada o fichada de una cierta forma, ¿no? Pero el punto es que tenemos excelentes escritoras como Solán Rodríguez Pape, Samantha Shevlin que fue una de las que inicia este llamado nuevo boom, la propia Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Guadalupe Netel en México, en fin, abundan los nombres y les invito a buscar a estas autoras excelentes que siempre estuvieron ahí, así como también hubo excelentes escritoras durante el boom y antes incluso desde Sor Juan Inés de la Cruz y más allá. Bien, ¿qué características encontramos dentro de este fenómeno editorial? E insisto, esto no es una corriente, esto no es una época histórica, esto tampoco es una un movimiento, porque estas personas no estaban todas todas alineadas, sin embargo, sí hay rasgos comunes porque son generacionalmente afines, excepto los precursores que estaban antes, insisto, Juan Rulfo, María García Márquez, entre otros, pero por esa construcción de identidad latinoamericana y más o menos lecturas comunes, hay algunos rasgos generales que luego claramente son más de un tipo de obra que de otra, ¿no? la experimentación formal, innovación del lenguaje, cierto atrevimiento social político, o sea, crítico de alguna manera, ¿no?, a las realidades sociales, el realismo mágico que, insisto, Gabriel García Márquez no lo inventa, ya María Luisa Bombal con la mortajada, por ejemplo, había dejado bastantes rastros de lo que sería el realismo mágico y lo mismo Juan Rulfo con Pedro Páramo, Juan Rulfo que además él se confiesa al lector de María Luisa Bombal y el mismo Márquez se confiesa al lector de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o sea, que veamos un poco el legado por ahí, el real maravilloso, ahí tenemos a un Alejo Carpentier, por ejemplo, que no lo leímos en el curso, lamentablemente, como por ejemplo con Viaje a la Semilla, excelente obra y lo neofantástico, que eso venía ya desde Kafka, ojo que esto es antiguo, venía ya avanzando en literatura en alemán y otros idiomas y luego vendrán autores como Julio Cortázar, que lo van a retomar. La narrativa tiene tratamiento del tiempo de forma anolineal, o sea, hay mucho raconto, mucho de inmediarres, narrativas circulares, cosas que vuelven y regresan y vendemos la noche boca arriba, por ejemplo, de Cortázar como un excelente ejemplo en este sentido. La polifonía que viene de la vanguardia, pero que es tan antiguo como el romance del rey Moro, verdad, las múltiples voces y perspectivas en una obra. Neologismos, palabras inventadas, vuelvo otra vez al ejemplo de Cortázar con Moteca, que eso es un invento de él, y también cierto internacionalismo o identidad regional, nacional, muy presente en obras que hablan bastante sobre conflictos entre el presente y el pasado histórico y la identidad latinoamericana que de alguna manera viene como a revelarse y a mostrarse ante el hombre urbano, moderno, contemporáneo y se le planta para recordarle que está ahí. Obviamente hablando de Chuck Moll de Carlos Fuentes como un excelente ejemplo en este sentido. Bien, vamos entonces a ver un poco, recordar las obras en principio, verdad, de El Bun, las que leímos dentro del curso, está el ensayo Borges Guillot, ensayo ficción Borges Guillot, No oye la de los perros de Juan Rulfo, Chuck Moll, que ya lo mencionaba de Carlos Fuentes, La noche de Boca Arriba de Cortázar, El Sur nuevamente de Borges, La siesta del martes y El ahogado más hermoso del mundo, ambos de Gabriel García Márquez y finalmente Dos palabras de Isabel Allende. Como mencionaba en un principio, tenemos dos precursores que serían Borges y Rulfo, es decir, escritores que ya habían publicado mucho tiempo antes de la existencia del fenómeno del boom y luego el boom en sí con autores como Cortázar, Carlos Fuentes, Borges y Gabriel García Márquez. E Isabel Allende que ya entra en el post-boom, que ya no es un fenómeno editorial, sino que realmente se mira como una tendencia o corriente literaria, el post-boom, que tiene sus características propias que luego las podemos mencionar un poco. Bien, vamos entonces a ver pues acá alguna alguna aclaración importante. A ver, aquí hay una discusión y no pienso zanjarla hoy sobre si Chagmol de Carlos Fuentes es un cuento fantástico o de realismo mágico. A ver, que yo aquí lo etiqueto como fantástico, pero estoy abierto igual al debate. Cuando entremos al cuento en sí lo vamos a platicar un poco. Ahora, vamos a Borges y yo. Bien, bueno, Borges y yo es claramente un ensayo de ficción que habla sobre la dualidad del ser. Estamos hablando de que Borges, José Luis Borges, el autor, era un hombre tímido, era un bibliotecario, era un tipo que se la pasaba leyendo, que estaba acostumbrado más a estar en un espacio más íntimo y de repente y precisamente en gran parte por el fenómeno del boom, aunque ya antes ya había alcanzado cierta fama, se convierte en una suerte de rockstar y este tipo lo van a invitar a todo tipo de charlas, va a aparecer en un montón de espacios, incluso en la televisión y él va a tener que enfrentarse ahora a una vida pública y desde esto es de lo que está hablando en este ensayo. Este ensayo cortito es una maravilla porque nos habla de esa contradicción, esa polémica que siempre hay entre quién soy yo, soy el que la gente conoce, soy el que la gente entiende, soy mi palabra, soy mis obras o yo soy a una esencia, algo diferente. El yo escritor, el yo literario se define a sí mismo como ese que está creando y que va entregándose poco a poco al otro y por ende un poco ya no sabe quién es quién, qué es lo que cierra al final, esa ambigüedad de que ya no sabe quién está realmente escribiendo estas líneas porque apenas las líneas se escriben y alguien más las lee ya se convierte en algo público y deja de ser algo privado. Entonces, es muy interesante, es un texto con mucha textura y mucho que dar de sí. Tenemos efectivamente algo neofantástico acá, o fantástico el desdoblamiento, el otro Borges, esa posibilidad de hablar del otro yo, el doppelganger, esta figura de ese doble mío que existe en realidad o ficción y con el cual de alguna manera hay un diálogo. Obviamente hay un diálogo, hablando de diálogos con la obra de Julia de Burgos, con la diferencia de que en clase de Julia de Burgos había una contradicción intensa, al punto que esa Julia de Burgos real, privada, interna, decía que iba a acabar con la otra, que él iba a acabar quemando cuando finalmente todo el pueblo se liberara. En el caso de Borges no hay una contradicción mucho más amable y al final acaba hablando de una coexistencia porque al final dice que él se deja existir para que el otro esté, para que el otro pueda producir obras, la creación literaria viene de ese yo interno íntimo privado que permite que el yo público exista. Y tenemos obviamente la polifonía, hay dos perspectivas, una habla de la otra y al final se genera una ambigüedad en el texto. Tenemos la dualidad del ser, la imagen pública y privada, la introspección, esa revisión interna que ocurre en el ensayo y la creación literaria claramente está, literatura autoconsciente metaliteraria. O sea, al final Borges está diciendo que esto es un escrito y que no se sabe quién fue el que lo escribió y el proceso creativo está descrito dentro de la obra de Borges. Hay ambigüedad, hay perspectiva, hay paradoja y hay metaficción. Bien. No voy a ladrar los perros de Rulfo. Es un cuento que puede ser confundido con costumbrismo criollista y esto está muy alejado de la verdad. Bien. El costumbrismo, el criollismo, que ya lo mencionaba al principio que fue una de las, que fue este legado que existía del realismo europeo hacia América, va a ser poco a poco superado. Y Rulfo es uno de los que retoma de alguna manera estos estilos pero los renueva. ¿Y qué es esto? Bueno, que sí hay claramente una descripción de costumbres, de personajes en ciertos ámbitos rurales americanos, en este caso México. El contexto histórico se vincula con los eventos de la Revolución Mexicana, probablemente con los cristeros, pero hay una diferencia importante y es, uno, los personajes que está eligiendo Rulfo. En la novela típica revolucionaria mexicana, de nuevo, los de abajo de Mariano Azuela, las figuras son los caciques, digamos, la novela del cacique, del tipo que se convierte en líder y tal, aunque si bien es cierto que en algún cuento por ahí también Rulfo que está en el llano en llamas, que habla sobre alguien que participó en la Revolución de manera directa, en general los personajes son personas, personas que han sufrido las consecuencias de este contexto revolucionario convulso en México. En este caso es un padre, un padre común muy ordinario con su hijo que se ha convertido en criminal aprovechando, digamos, todo este espacio de convulsión. La relación padre-hijo importa, los personajes, sobre todo el padre y las cosas que va diciendo y nos va compartiendo. Ojo, que el diálogo asume casi como el rol de otra voz narrativa. Recordemos que Rulfo también le gustaba escribir o escribía guiones teatrales y de alguna manera este cuento tiene mucho de eso porque la voz narrativa uniciente casi que desaparece, cosa que también es importante de entender y aquí también nos estamos acercando un poco al neorealismo porque el estilo de Rulfo es tan sencillo y llano y la voz narrativa uniciente en este cuento en particular tan débil, tan casi que no quiere aparecer que es como que el autor se borra y eso tiene que ver mucho con el neorealismo pero no lo vamos a catalogar así, vamos a esperar para eso la siesta del martes. Bien, entonces, ¿qué lo aleja del creoyismo? El personaje común, el personaje ordinario, estos marginados de estos espacios de revolución que van a sentir dentro de la carne propia los efectos y que nos van a compartir de la intimidad lo que está sucediendo. Es un relato que no épico, simplemente es un padre intentando salvar a su hijo en corto, sencillo, donde el diálogo es el que impera y la voz narrativa uniciente apenas está ahí. Entonces, efectivamente, hay polifonía, la voz del hijo, la voz del padre, está el tema de la identidad regional porque está en relato histórico pero de telón de fondo, no se está narrando, que es otra diferencia con la novela criolla clásica o la novela revolucionaria que aparece el evento histórico de una manera preponderante. Aquí no, aquí nada más se sabe que está ahí. Tan así que Rulfo no nos pone fechas, no nos pone nombres, no nos dice algo que nos diga claramente en qué momento está pasando, que podemos intuirlo, insisto, pero es muy vago porque lo que importa es el relato humano. Por eso este cuento se sostiene hoy a como se sostenía en 1953. Sigue siendo igual de vigente. Tema AP, obviamente, las relaciones interpersonales, amor y desprecio, la falta de comunicación, el padre intenta comunicarle al hijo las cosas que siente y que las cosas que hace hace por la madre, no por él y los vínculos familiares claramente están ahí. Con una buena narrativa unisciente, pero sobre todo con un diálogo hermoso que prima en la obra y la prefiguración de que nos indica de que el hijo va a morir. Bien, Chacmol, vamos a entrar ya de lleno en este debate, pero insisto, no lo pienso zanjar hoy. Yo estoy dispuesto siempre a aceptar que si alguien dice que es el libro mágico, pues vamos, también se puede defender por ahí, pero quiero recordar nada más que según Todorov, en lo fantástico hay ambigüedad de lo sobrenatural y lo real dentro de la narrativa. Hay una superposición. Típicamente aparece algo sobrenatural, no explicable por las leyes naturales y es algo que va a romper en la narrativa y va a mover la narrativa. Se convierte en el elemento fundamental de la tensión y el conflicto. Estos eventos desafían la lógica y hay tensión importante. Bien. ¿Por qué insisto en esto? Cuando veamos realismo mágico vamos a ver un poco la diferencia acá, pero obviamente tenemos que irlo adelantando, ¿no? A ver, claramente, bueno, Chacmol ya sabemos que es esta historia, ¿verdad? de este personaje Filiberto, oficinista en sus 40, que no ha logrado nada, que se encuentra incluso con sus ex amigos. Claro, el cuento comienza en media res, con fuerza. Ya el Filiberto está muerto, es el amigo que va recorriendo el espacio entre Acapulco y Ciudad de México llevando el cuerpo del amigo en un ataúd en un bus, murió ahogado y tiene el diario de Filiberto que entonces empieza a leerlo. Y aquí viene un recurso magnífico de fuentes, esa doble voz narrativa. Por un lado el amigo que está viajando, narrado desde una voz omnisciente, por otro lado está, bueno, perdón, voz testigo, y tenemos del otro lado la voz del personaje principal, voz protagonista en el diario. Ese meta recurso está presente desde el principio del relato. Y el relato, pues nada, le encuentro esta estatua y aquí viene todo un tema de un diálogo entre pasado y presente y el tema de la, de los de civilización versus barbarie de alguna manera, pero también entre la identidad urbana, mestiza, mexicana, versus esa identidad antigua, aunque, ojo, Chacmol aparece como una estatua que tiene que ver más con la cultura maya, porque efectivamente el Chacmol existe y fue encontrado por el plombión que aparece mencionado en el cuento, pero es de cultura maya. Pero siempre las referencias son aztecas, incluso está la parte de humor en donde Filiberto confunde o dice que no le gusta que lo confundan a Chacmol con Tlaloc, que es el dios del rayo troeno, lluvia azteca, mexica. Bien, pero sí, está todo el tema del diálogo civilización, barbarie, presente, pasado, identidad latinoamericana por acá. Ok, aquí está entonces, esto es realismo mágico o es fantástico. Bien, ¿qué podría tener de realismo mágico? Pues claramente la exploración de la identidad latinoamericana, en el hecho que aparezca el chacmol maya y todas las referencias a las divinidades y pantheón azteca y toda esa parte del pasado precolombino, vamos a decir, está. Y sí, el realismo mágico contiene los elementos vinculados, valores, símbolos vinculados con identidad latinoamericana, por eso, por ejemplo, un cuento en el que aparecieran nomos, duendes y troles, probablemente no lo podríamos visualizar como un cuento de realismo mágico, sería en todo caso de fantástico europeo por el tipo de personaje, por el tipo de entidad sobrenatural que no es parte del legado histórico cultural latinoamericano. En el caso de chacmol está, pero, pero, el ritmo mágico y lo vamos a ver con más claridad cuando veamos la hogada más hermosa del mundo en un momentito, juega con otros aspectos. La parte de realismo tiene que ver con que los eventos sobrenaturales e irracionales no tienen explicación, pero tampoco generan mayor sorpresa en los personajes. Es decir, se asumen como algo natural, como que son parte del ambiente, el entorno, la cultura. No juegan un rol de aterrorizar y romper completamente con la realidad, sino que se integran con ella de una manera muy elegante. Esto no ocurre en chacmol. Pero, de nuevo, si se les preguntara si este cuento chacmol tiene el lengua mágico donde lo tiene, pues podrían hablar de los valores y símbolos latinoamericanos vinculados con el panteón precolombino y en este caso el chacmol propio de la cultura maya, aunque no se sabía muy bien históricamente para qué servía, pero Fuentes aquí le inventa una identidad divina y lo vincula también de manera humorística contra la loca. Todo esto por acá. Pero si les preguntan por qué es fantástico, bueno, porque hay un elemento sobrenatural que mueve la trama de manera poderosa, aterroriza e impacta al personaje que no lo toma como algo normal ni se integra de manera elegante y fluida a la realidad del personaje. Bien, sigamos. La narrativa tiene tratamientos de tiempo de forma lineal, claramente está jugando con los tiempos, el diario de Filiberto versus el tiempo presente, ¿verdad? Este cuento es como un reconto, comienza en media red directamente en la acción, perdón, más que en media red va hacia el final, en extrema red sería más bien porque ya están a punto de llegar a entregar el cuerpo y retrocede a través del diario, polifonía o aparición de múltiples voces en el relato, tenemos la voz de Filiberto y la voz de su amigo y la parte de la identidad ya la hemos mencionado, ¿verdad? El chacmol, toda la parte precolombina. Bueno, los temas AP, el tiempo lineal, el tiempo circular, ese retorno, ese volver al pasado y después al presente otra vez o el tiempo tal y tal se está moviendo, trayectoria y transformación en este caso de Filiberto que es un personaje que cambia en el tiempo tremendamente, comienza como un oficinista racional, maduro, ya de alguna manera ha decidido a morir en la casa de sus padres y luego se revela, bueno, cambia, se transforma, se vuelve en un caos que eso lo describe sobre todo el amigo, Filiberto no cuenta ese caos de sí mismo, lo cuenta el amigo que es la mirada externa que necesitamos para entender eso y finalmente la muerte. Y el tema del poder en los vínculos personales pues obviamente entre chacmol y Filiberto. Chacmol puede ser visto como una metáfora de muchas cosas, incluso como la metáfora de la falta de madurez e independencia del propio del propio personaje de Filiberto, ¿no? Eso que se usa mucho en cine, del doppelganger, que aquí fue de una otra manera, que proyecta aquello que el personaje principal debería de obtener, en este caso fuerza, agresividad y decisión, es lo que tiene chacmol, mientras que Filiberto no decide de una voluntad propia y estaba hecho para que lo mandaran como oficinista, como hijo, como hombre. Bueno, tenemos como recursos analepsis, claramente de doblamiento, el mismo Filiberto va a generarse en dos momentos, se convierte en otra cosa, el amigo no sabe si está loco o si realmente esto es cierto, la prefiguración, la voz narrativa testigo, la protagonista y la ambigüedad. Es un relato con muchos recursos narrativos de Carlos Fuentes. Dejo abierta la pregunta. Entonces pónganmelo en un comentario, ¿creen ustedes que este es un cuento que vale mencionarlo como realismo mágico o más como fantástico? Comenten, por favor. Bien, vamos entonces a la noche boca arriba. De nuevo, aquí podría haber una discusión, ¿esto es realismo mágico o esto es ahora neofantástico? Sería acá la discusión y recordemos que lo neofantástico, según Sandoval y Stavliford, hay similitudes con lo fantástico tradicional, pero el enfoque es más reflexivo, es más metaficcional. A ver, mientras lo fantástico clásico buscaba el horror, el mover, el destruir, el internarse en la realidad del personaje y transformarlo todo de una manera abrupta, aquí es más como que el personaje descubre que siempre estuvo ahí. La rajadura de lo irracional e inorracional, se dice, es decir, hay un mundo detrás de este, como que esto fuera una piel, esta realidad que uno la pudiera tajar. Bueno, como en el Doctor Strange en Multiverse of Madness, ¿verdad? Cuando al final se rompe el velo de la realidad y le dicen, vamos por acá, hay una irrupción, pues igual sucede acá con lo neofantástico. Algo muy raro y extraño está ocurriendo. Hay una realidad prácticamente alterna a la nuestra o hay algo más que está ocurriendo cuando pensamos que ocurre esto en realidad es otra cosa. Un poquito como Quiroga también con el hijo, ¿no? Entonces hay, en vez de terror, se habla de perplejidad, o sea, como que el personaje se queda en un momento en que no entiende lo que pasa y su realidad y la lectura de todo va a transformarse a partir de eso. Muchas veces hay metáforas relacionadas con elementos más reflexivos, más filosóficos, más de la sociedad contemporánea dentro de estos textos. Entonces, se nos cambia la percepción lectora. Hay una relectura, nos invita a releer todo lo que hemos visto hasta ahora, a entender de otra forma, nosotros como lectores lo que estamos mirando ahí. En lo fantástico es bastante evidente. Aquí está el monstruo, aquí está lo raro, aquí está lo extraño, aparte ahora todo va a cambiar. En lo fantástico, no. Algo está pasando, algo raro. Vamos percibiéndolo como lectores, nos van dejando pistas y finalmente hay una revelación o no, nos pueden dejar con una duda y no estamos muy claros de qué fue lo que pasó realmente. Esto, obviamente, me estoy refiriendo no a este texto, sino más bien al sur de Jorge Luis. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, la noche boca arriba, ya sabemos que es esta historia, ¿verdad? Donde comienza este tipo que va en moto, hay un accidente, luego despierta, o sea, duerme, despierta y está, y es ahora un guerrero moteca, palabra inventada por Cortázar, que está en medio de la guerra florida. Es decir, este momento de cacería, de tributos, un poquito como The Hunger Games, para poder sacrificarlos para el sol, en fin, para poder mantener, bueno, en este caso, la guerra florida surge en la época en que estaba el Imperio Mexica, antes de la llegada de Cortés y los españoles, y estaban un tiempo pues de sequía, de hambruna, y entonces los sacerdotes pues dicen, bueno, hay que inaugurar un espacio en que casemos cada cierto tiempo a tributos humanos para poder sacrificarlos y poder hacer que mejore la situación, ¿no? Y entonces se da cada cierto tiempo y básicamente es una persecución, van a buscar a estos tributos humanos para sacrificio, y es el caso del guerrero moteca, que no existe insisto en la palabra ni su etnia, ni su identidad, pero aquí Cortés se lo coloca. Alguna gente le ha dicho, bueno, ¿será que moteca viene de moto? Pero por eso decían, no, pues eso es una casualidad, aunque está muy divertido. Entonces, luego nos damos cuenta que efectivamente la realidad es la del moteca y que lo del tipo que va en moto en una ciudad urbana no definida, pero obviamente siglo XX era el sueño. Aquí el narrador es reticente, ya vamos a llegar ahí. Ahora, pero vamos a atinarnos un momento acá y preguntarnos, ¿esto es realismo mágico? Nuevamente, si les preguntan, ¿tiene los valores y símbolos propios de identidad latinoamericana? Claramente los tiene, la guerra, Florida, todo el tema de los aztecas y tal, México, bueno, actual México, verdad, no se llamaba México en ese momento, previo a la llegada de Cortés, el mundo precolombino, podemos decirlo, pero, pero, ¿tiene lo sobrenatural, lo extraño, una entrada inmediata, directa, que mueva la trama y horroriza o genera un movimiento importante? No, esto es mucho más complejo, esto es mucho más elaborado, son dos realidades que se van tejiendo como una trenza que nos hacen creer en principio que es el tipo de la moto que sueña con ser un guerrero homoteca y luego se invierte la narración y nos permite una relectura y entender un montón de pistas complejas que Cortázar fue colocando, como por ejemplo, no llamarle a la moto moto cuando es el personaje que se refiere al aparato, sino la máquina o cuando otros personajes se refieren también a esto, le llaman la máquina que finalmente se le llama insecto de metal al final, entre otras cosas, o no decir que tenía un escalpelo el médico que lo está operando al principio al nombre de la moto, sino un objeto filoso, metálico, brillante y de nuevo para no decirnos ni entender, no dice metálico, dice objeto brillante, que realmente era la cuchilla de sílice del sacerdote que estaba a punto de matar, sacrificar al guerrero homoteca. Entonces, ahí empezamos a entender que este cuento tiene otro tipo de recursos, otras maneras de funcionar que no se corresponden realmente con el realismo mágico, donde simplemente lo maravilloso, lo fantástico, lo mágico, insisto, se integra de una forma elegante y fluida a la realidad de la historia, por eso es realismo mágico, la parte de realismo permite que seas integrado dentro de un mundo corriente cotidiano, en este caso, son dos realidades ocurriendo en paralelo sin ninguna explicación, un viaje en el tiempo, una metaconciencia, no se sabe, no se acaba de entender, otros dicen que sí era realmente el tipo que estaba en la moto, el que estaba soñando al momento de ir muriendo en la operación con ser un guerrero homoteca, pero de nuevo, esa es la ambigüedad fantástica de que nos está tirando acá Cortázar, y lo nuevo fantástico es ambiguo, ahí, porque lo fantástico no, lo fantástico nos muestra, esto es raro, extraño, no es normal, mientras que lo neofantástico diluye, 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 y nos deja a los lectores con una sensación de que algo extraño pasa, pero no lo acabamos de entender, así que, de nuevo les dejo a ustedes decidir si tiene realismo mágico o tiene neofantástico, acá entonces tenemos, pues surge lengua mágico o neofantástico, como lo quieran ver, la narrativa forma de tiempo no lineal, así es, estamos viendo de atrás para adelante, incluso en el tiempo incluso cronológico en este caso, histórico, perdón, la polifonía va a aparecer en múltiples voces, tenemos también acá los neologismos como teca, y la parte de la identidad está, pues la parte mexicana, en este caso, curiosamente, pues Cortázar era argentino, ¿verdad?, pero él pues está retomando este tipo de historia. Tenemos el tiempo y el espacio con el tiempo lineal, tiempo circular, el tiempo y el espacio también en sí, como la construcción de la realidad en la dualidad del ser, que es el moteca construyendo la realidad urbana, el insecto de metal, el fuego rojo y verde que no tiraba humo, que no semáforos, etcétera. Y tenemos la buena narrativa reticente, es decir, es una voz que no nos entrega la información, un poquito como la que miramos originalmente en un lugar de la mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. Bueno, pues acá, Cortázar la usa de una manera maravillosa porque retiene información, no nos las quiere dar y nos las entrega hasta el cierre, hasta el final nos dice que era un sueño del guerrero moteca. Vos no fidedigna, también podríamos decirlo, pero realmente lo más específico es reticente, pero podemos también llamarla no fidedigna. Analepsis, detoblamiento, sinestesia y ambigüedad. Bien, continuemos y bueno, vamos ahora al sur. Es interesante que un año después de este cuento de Cortázar, Borges hace su cuento del sur, que dialoga muy bien. Miren, miren cómo dialogan estos tres cuentos, Chacmol, La noche boca arriba y el sur. En los tres hay un enfrentamiento de un ser urbano del siglo XX con un pasado histórico latinoamericano. Chacmol, Filiberto, el oficinista que se enfrenta con esa especie de venganza del mundo precolombino en la figura de Chacmol, incluso se habla del catolicismo y cómo no, cómo no habríamos sido católicos si no hubieran llegado los españoles o cómo nos hicimos españoles, perdón, católicos precisamente porque la religión católica tenía mucho que ver con la sangre, igual que los sacrificios humanos de los mexicanos. La noche boca arriba, el hombre urbano de la ciudad de la moto versus este guerrero que está escapando. Aquí te habla de la seguridad urbana, de estar, digamos, en el hospital protegido versus lo que era vivir en esos tiempos de barbarie de alguna forma. Entonces, aquí como una contradicción, en este caso, el hombre seguro y tranquilo urbano se enfrenta a este ser que lo va a asumir en caos y desesperación, el pasado. En este otro, el hombre del futuro está tranquilo y a salvo en el hospital urbanizado, mientras que como guerrero está básicamente sobreviviendo en la selva. Y el sur también juega con la idea del hombre urbano, civilizado, tranquilo, que se enfrenta al pasado histórico, bueno, un poco más reciente en este caso, pero en el caso de Dalman tiene que ver también con su legado familiar. Vamos a ver. Bueno, este cuento publicado originalmente en La Nación en el 53 y luego en ficciones en el 56 narra la historia de Dalman, ¿no? Juan Dalman que además es un alter ego perfecto de Borges porque igual que Borges también, funcionario, bibliotecario, con un doble legado entre europeo y latinoamericano, entre altamente civilizado versus abuelos militares que se enfrentaron a los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tenemos entonces acá pues esto, el tipo que se hiere, Dalman va al sanatorio, ahí se supone que le dan de alta y entonces se va a la estancia de sus abuelos, esta especie de finca en el sur que todo el mundo sabe que cuando uno viaja hacia el sur viaja al pasado, viaja a otro tiempo y otro espacio, hay un montón de prefiguraciones, un montón de elementos que nos anuncian que algo está pasando acá, lo del gato que cuando lo tocaba era como si lo tocara a través de un espejo, a través de un sueño y un vidrio y finalmente la llegada al sur donde lo conocen, donde dicen su nombre, el tipo que está en un bar, hay unos borrachitos, un tipo que está en el piso que representa el pasado, está vestido como aquí se me está escapando la palabra, bueno, esta especie de cowboy argentino con un vestido de una cierta forma que estaba en el campo, que manejaba el ganado y entonces como el Martín Fierro, que es como el clásico texto que habla de este tipo de figuras históricas que ya se habían extinguido para cuando Dalman o no se vestían de esa manera, incluso Dalman dice voy a decirle a tales personas que todavía se encuentran vestidos así o aún se pueden encontrar a estos personajes digamos en el sur y bueno, aquí viene lo de que lo empiezan a retar y al final hay una pelea de navajas que obviamente no va a ganar y Borges coloca y dice que Dalman habría estado preferido a esta muerte, la habría soñado estando mejor que morir en el hospital humillado, sin poder y tal. Habla mucho del tema de la masculinidad, el Dalman que quiere ser como esos hombres del pasado, como sus ancestros militares, que quiere poder pelear con cuchillas, que quiere ser ese hombre argentino, criollo, masculino y potente, aunque sea morir, pero morir de manera digna. Y aquí está entonces el juego otra vez entre el pasado, el presente, entre civilización y barbarie, entre la identidad urbana, civilizada, tranquila, con la identidad etnoamericana, más agresta, más violenta, perdón, más masculina, según esta lógica, digamos, que se presenta en el sur. Entonces, efectivamente, es un cuento que juega, bueno, ¿qué sería acá? Una vez más la pregunta, ¿esto es realismo mágico o esto es neofantástico? ¡Wow! ¿Qué tendría el realismo mágico? ¿Tiene valores propios de la identidad o símbolos de identidad etnoamericana? Sí, el viaje al sur, los elementos de estos personajes rurales, la historia pasada con el presente, aquí hay varios elementos mucho más sutiles, tenés que estar mucho más familiarizado con el contexto histórico, la realidad cultural argentina y sus legados propios para entender que sí, que de alguna manera podría estar haciendo referencia a eso. Pero, 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 una vez más, en lo fantástico, perdón, en el realismo mágico hay una sutil integración de eso y se toma como algo normal, natural, no genera necesariamente sorpresa o terror, pero acá no, acá es como, ¿qué está pasando? Este tipo viajó al pasado, esto es un sueño, murió en el hospital, ese tipo de ambigüedad, esa no integración tan fácil, ese dejarnos a los lectores confundidos y extrañados, esa perplejidad que siente Dalman ante estos eventos, son propias de lo neofantástico. Más sutil, porque Borges obviamente no es necesariamente un cultor de lo neofantástico, pero algo tiene, más de lo fantástico, Borges tiene mucho más cuentos fantásticos que neofantásticos, pero en el sur a mí me sabe más a neofantásticos que por ejemplo a realismo mágico y si tuviera que decir entre ambos yo lo pondría o entre fantástico o entre neofantástico, pero insisto, lo fantástico no es el potente en esta historia, de nuevo hay dos mundos, uno aparente que parece que sí se fue del hospital y el otro extraño, ese viaje del pasado, ese morir de esa manera, pero luego todas las insistencias que nos hacen inferir que efectivamente nunca dejó el hospital y que todo esto es algo que o lo alucina o lo sueña y por ende hay una juxtaposición de realidades muy similares a las que miramos en La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar con la inferencia de que para Cortázar el hospital del personaje es su santuario es su seguridad y el moteka está viviendo lo peor en el caso de Borges el hospital es la humillación y por eso prefiere la muerte ritualística en pelea de cuchillos entre estos grandes hombres machos machos, remachos en el sur va aquí esto es muy interesante porque ambos autores son argentinos y un cuento se escribe un año después del otro bien bueno bueno en realidad de 1953 miento pero bueno sí por ahí ok entonces tenemos las sociedades en contacto nacionalismo regionalismo tenemos el machismo como tal claramente en este hombre que quiere morir de esa manera y la relación entre el tiempo y el espacio qué barbaridad que sigo en mi cabeza con la idea fija de cómo se le llama a esta figura rural campesina que maneja el ganado y tal propia de Argentina y Uruguay también no se me viene el término bien tenemos entonces pues narrativa unisciente hay desdoblamiento de nuevo si entendemos de que Dalman realmente estaba en el hospital pero luego viaja mentalmente de alguna forma sueño evolucionación hacia el sur la prefiguración que también está y la ambigüedad bien vamos a continuar entonces ahora con la siesta del bar aquí viene otra discusión he visto gente que dice que esto es el ritmo mágico aquí sí que realmente no entra de ninguna manera lamentablemente tiene que ver muchas veces con la idea de que García Márquez solo escribió Realismo Mágico y esto no es así recordemos que Márquez fue un periodista y escribió muchos tipos de obras y si bien es cierto varias fueron Realismo Mágico también escribió Fantástico y también escribió Neorrealismo no tiene nada de extraño a ver el Neorrealismo es un movimiento de la posguerra principalmente nace en la narrativa italiana retrataba la vida cotidiana de manera realista con un enfoque en clases trabajadoras marginadas tenía un estilo documental y se preocupaba por los problemas sociales y a diferencia del Realismo no era tan objetivo tiraba un poco más de subjetividad a veces porque tiraba un poco en la opinión pero particularmente era quitando el estilo propio se sacaba lo más posible el narrador no buscaba tirar una cámara y dejaba mucho a que fuera el lector el que encontrara el final en otras palabras el Realismo y Naturalismo que lo vimos por ejemplo con las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán ya te daba el mensaje al final de alguna manera el Neorrealismo no te deja vos como lector que reflexiones que podás integrar el relato a una reflexión propia o sea no te dice claramente qué pasa te dice mira está esta situación crítica vos ahora sacas tus propias conclusiones y el estilo personal del escritor se borra se vuelve muy llano muy muy sencillo cosa que Emilia Pardo Bazán tenía muchas figuras literarias o elementos que daban su voz propia cuando describe por ejemplo el sueño de Ildara con eso de las monedas de oro que iban por la calle o el mismo barco que era como una especie era un monstruo marino que estaba esperando a Ildara en su interior o a los viajantes en general este tipo de figuras o recursos no están acá esto es mucho más simple porque lo que están buscando es que el lector lea y saque una reflexión propia o sea interrumpir lo menos posible la reflexión personal bien entonces la siesta del martes de Gabriel García Márquez efectivamente la historia de esta mujer y su hija que van a viajar a Macondo y esto puede confundir mucho sobre todo porque el cuento está dentro de los funerales de la mamá grande un libro excelente de cuentos de Márquez que están vinculados con Macondo y muchos son realismo mágico pero este cuento no este cuento no lo es porque la forma en que narra la lógica de la narración y el objetivo de la narración es mucho más realista o incluso neorealista ¿por qué? porque básicamente están metiendo la tumba o quieren ver la tumba del hijo de ella que era un ladrón y viene un diálogo entre ella y un padre donde el padre le dice ¿y usted por qué no lo educó? y ella viene a contarle la situación real de ellos que básicamente no les quedaba de otra que su hijo fue boxeador que perdió todos los dientes y que ella la sabía cada comida a un golpe y que por eso el hijo acabó robando pero que ella siempre le pidió que no la estimara a nadie que no robara a nadie que realmente le necesitara hasta que lo mataron y fue un accidente ¿verdad? la muerte de él y al final es como bueno no que los caminos de Dios o sus decisiones o voluntades inescrutables le dice el padre y ya salen al sol otra vez y no pasó nada sigue la vida cada quien en su lado cada quien en su lugar sujetas al chisme popular de Macundo que ya está despierto aunque sea la siesta el martes la reflexión es sobre el sistema sobre la vida sobre las diferencias sociales también sobre el tema tradicional de ver como la mujer como la que tiene que ser cargo de que los hijos sean educados porque solo la mujer y bien todo esto está ahí pero sin estar porque Marx solo nos cuenta la historia y nos la deja ahí aquí no hay nada mágico aquí no hay nada fantástico aquí no hay nada extraordinario es una situación totalmente ordinaria bien descrita detallada pero sin excesos porque tampoco los negralistas hacían exceso de descripción y nos deja el final abierto para que nosotros tengamos nuestra interpretación bien aquí una vez más se destacan bueno proyectos experimentación atrevimiento social político sí claro que sí hay un desarrollo de la historia que nos habla de esta situación social la polifonía el padre y la madre la parte de la identidad regional nacional bueno pues está este pequeño pueblo colombiano al final aunque es ficticio pero es eso está en Colombia Macondo es Colombia o Latinoamérica de todos modos tenemos las sociedades en contacto direcciones socioeconómicas verdad la gente pobre que tiene que robar en este caso versus esta gente que están en el pueblo la parte interpersonal la familia y el género el patriarcado que le exige a la madre que sea la que se haga cargo de que su hijo no sea un ladrón bien tenemos narrador observador esto interesante que esto también es muy neorrealista que también se le podría decir equisiente se va moviendo solamente con los personajes principales nos está narrando la subjetiva de ellos como que la cámara los pudiera seguir nada más recordemos como era la voz narrativa en las medias rojas era omnisciente nos decía lo que pensaba el Dara lo que pensaba el tío Claudio su padre en este caso no nos dice lo que piensan los personajes por ejemplo en un momento dado que la madre le dice que su hijo era ladrón que mataron el padre se pone rojo no dice que sintió vergüenza o sintió pena dice se ruborizó se puso rojo entonces hay mucha descripción desde afuera porque de nuevo es como que fuera una cámara que va siguiendo a los personajes en el espacio inmediato una descripción externa para que sea el lector el que construya proyecte pensamientos emociones sentimientos y así evitarnos darnos ya el mensaje claro y decir lo que cada uno está pensando y por ende darnos pues toda la interpretación bien vamos entonces al ahogado más hermoso del mundo y aquí sí realismo mágico no hay duda esto es indiscutible no es fantástico no es neofantástico obviamente no es realista aquí hay una fusión de elementos vinculados con la realidad cotidiana sabemos que Márquez y Alejo Carpentier eran de los principales exponentes contemporáneos insisto sin embargo María Luisa Bombal con la mortajada o Juan Rulfo con Pedro Páramo o la misma Elena Garro ya habían desarrollado aspectos de relismo mágico en sus obras hay inserción de lo fantástico que se vincula con aspectos identitarios y latinoamericanos en un contexto realista e insisto hay una elegante fusión e integración fluida de esos elementos extraordinarios en el mundo cotidiano es efectivamente lo que sucede en el ahogado más hermoso del mundo sabemos que un cuerpo aparece cada vez se va dando detalle poco a poco se entiende que es un gigante pero a nadie le sorprende o sea hay como una admiración del cuerpo pero no un horror y no un como decir nunca jamás ha existido un hombre tan grande en esta isla no o en este pueblito tan chiquito que los niños puede ser que se lo lleve el viento más allá o que no pueden entrar los cuerpos porque pues no hay espacio en la tierra parte también del ritmo mágico es el nivel de hipérbole eh he visto como algo natural y se va cada vez adoptando y adoptando y adoptando en el pueblo hasta que se convierte en el tótem y esto es bien interesante es un cuento de un tótem un tótem recordemos verdad en las identidades tribales si no han leído tótem y tabú de simonfroid se los recomiendo mucho eh es esta figura o elemento que identifica una tribu un clan ¿no? y los protege y es su identidad ellos convierten a a Esteban que es como lo nombran al final en el tótem de la comunidad pero bien esto tiene que ver también con una simbología de la identidad etnoamericana el mismo cuento de Carlos Fuentes de Chuck Moll dice que en México solamente se adora o se respeta a un hombre hasta que lo matan hasta que se muere y luego aparece el cuento del abogado más hermoso del mundo ¿ok? un diálogo entre estos que es fantástico bien relevo mágico literario definitivamente polifonía claro que sí hombres y mujeres perspectivas distintas sobre Esteban el abogado al que le van a llamar de esa manera se enfatiza la parte de la identidad claro que sí la etnoamérica como familia etnoamérica como vínculo histórico entre sí la construcción de esa familia tradicional de la comunidad latinoamericana y ese tema del tótem de cómo se identifican con un hombre para poder hacer cosas mejores en el futuro que nos oyen mucho con el tema de los próceres y los mártires en fin por todos lados para donde veamos hay identidad latinoamericana en esta historia como tema AP el individuo de la comunidad claramente el vínculo del abogado de Esteban que lo convierten en parte de la comunidad y ayuda a convertirse en el ideal de un futuro mejor y la trayectoria y transformación en el cuerpo que lo van a limpiar lo van a vestir y poco a poco lo van a adorar hasta ya finalmente llegar al punto del entierro además que le van dotando identidad no solamente es un tema de transformación corporal es una transformación interna porque le van dotando de historia de identidad y de nombre narrador observador nuevamente otra vez Márquez nos está llevando con la pequeña cámara alrededor de los eventos de una manera muy cercana pero también hay una entrada del personaje esto es muy interesante se lo digo a mis alumnos que aquí ocurre algo que no ocurre en ninguna otra obra del curso de Ape Spanish porque el ahogado dice algo en un momento el narrador observador está diciendo de que si hubiera sabido él que todo esto iba a pasar habría preferido pues ahogarse en un lugar que nadie lo encontrara y dice sí créanme lo habría preferido o sea le da espacio el narrador observador a que entre el ahogado y esto es muy interesante ocurre una vez en una parte específica y no vuelve a suceder de nuevo esto sería parte de la experimentación narrativa propia en este caso de Márquez dentro del marco del fenómeno del boom tenemos diálogo de doblamiento y descripción y bien finalmente llegamos al último dos palabras de Isabel Allende que insisto es parte del post boom bien después del boom después de que se acaba ya este fenómeno allá por 1970 71 hubo autores y autoras que retomaron muchos de los estilos de estos de estos escritores tenemos a un Mario Benedetti tenemos a una Isabel Allende tenemos a una Yoconda Belli y entonces estos autores autoras van a retomar aspectos de relismo mágico principalmente pero también van a tratar de avanzar hacia la novela histórica un poquito más íntima más humana van a haber autoras finalmente como es el caso de Isabel Allende entonces Isabel Allende nos entrega un cuento full relismo mágico totalmente tenemos una un personaje bueno esto es parte de su libro cuentos de Eva Luna y tenemos a Belisa Crepusculario que es esta mujer que sobrevive a la miseria y la pobreza tan pobres eran que no tenían nombres para sus hijos y ella se pone nombre a sí misma se viste con él y luego se dedica a vender palabras una vez que entiende que este es un nicho que le va a permitir ir más allá de o ser prostituta o ser cocinera para los ricos aquí hablamos de tradición y ruptura también es un Bildungsroman de alguna manera porque es un personaje que desde pequeña logra sobrevivir y llegar a una madurez la venta de palabras obviamente se construye en base a una lógica hiperbólica lírica tiene mucho elemento es realismo mágico tal cual de una manera elegante se traduce como parte de esta realidad cotidiana que al final es crearle un discurso a un tipo que quiere ser presidente hay un contexto histórico muy interesante estaba ocurriendo en este momento el referéndum el famoso no para que Pinochet le pusiera el poder y pudieran entonces elegir un presidente en Chile recordemos que Allende es bueno chilena aunque ha vivido en varios países y tal tiene también nacionalidad peruana pero ella votó en ese momento y para este momento para este año después es que se crea esta historia entonces hay mucho ahí porque el mismo el mismo personaje del general o coronel dice que él quiere ser presidente que no quiere llegar al poder a través de un golpe de estado que muchos han hecho eso ya que ya está aburrido el pueblo de eso que él quiere que lo amen que lo respeten que lo vean como alguien que no produzca el aborto en las mujeres embarazadas o el susto en los hombres cuando lo ven es un hombre que no quiere tener un poder bélico sino un poder democrático entonces aquí efectivamente estamos con un contexto histórico claramente donde Allende se refleja a sí misma en esta escritora o vendedora de palabras con este otro que va a ser un buen gobernante o pretende serlo bien tenemos entonces el ritmo mágico sí ya lo miramos ahí con la venta de palabras y con diferentes aspectos que aparecen descritos de manera hipoerbólica como el tema de la pobreza y la miseria hay tiempo no lineal comienza presente tira el zapasado de ella luego vuelve y la parte de la identidad retrohistórica pues ya la acabo de mencionar la identidad latinoamericana cualquier pueblo latinoamericano podría ser este el tema de la guerra el tema de la pobreza la miseria el clima también es muy importante tenemos los temas AP la sexualidad el vínculo entre estos dos el tiempo y el espacio el individuo en su entorno que es muy importante porque es lo que produce la miseria y tal el avance de la trama trayectoria y transformación sobre todo de ellos dos tanto de ella que sobrevive la pobreza como de él que de alguna manera va a acabar siendo tierno y aceptándola a ella con esas dos palabras mágicas que le dijo podemos imaginar cuáles fueron los vínculos interpersonales el tema del poder la comunicación o falta de ella y el proceso creativo por lo que ya les decía antes porque sabemos que Allende se refleja a sí misma dentro del texto pero también porque habla de la creación de palabras el texto en una manera de guiño metaficcional a la escritura misma bien entonces la voz narrativa es omnisciente es como una crónica cuenta una historia de una manera más o menos lineal aunque luego hay tiros para atrás con una lepsis gradación hipérbole y metáfora bien pues hasta acá este ha sido el repaso de esta unidad del boom latinoamericano ha sido un poco largo espero que les haya sido útil como siempre les recuerdo suscribirse al canal le like a este video y allá abajo pueden encontrar la versión demo de esta presentación que incluye las primeras láminas de las primeras unidades y pueden encontrar en la tienda de Teachers Pay Teachers de cultura literaria la presentación completa como siempre verdad les invitamos a estar atentos a futuros recursos próximamente voy a publicar también una invitación abierta para un live dos live de YouTube de repaso general de todo el curso de Epispanis de cara al examen que ya se nos acerca bien por su atención como siempre muchas gracias 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 Gracias.